Descubre el verdadero valor del reciclaje Todos los días hacemos uso de múltiples objetos de plástico, vidrio, papel o metal. Tras desecharlos, una gran parte de ellos terminan en botaderos donde se convierten en una gran masa de desperdicios, difícil de manejarlos. En muchos casos, los residuos acaban flotando en el océano, abandonados en las playas, lagos o contaminando ríos. La minimización y el reciclaje de los desechos es crucial para la protección del medio ambiente a largo plazo. Recuerda siempre las tres R's del reciclado, reducir, reciclar y reutilizar. El Ministerio del Ambiente y 31 municipalidades, a través del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, busca promover el consumo razonable y responsable y desarrollar un sistema de gestión de residuos moderno, de calidad y sostenible para toda la sociedad, como las mejores formas de combatir la contaminación ambiental y el alto costo económico, energético y social de mantener formas de producción y consumo insostenibles. Con el programa, avanzamos entre todos, ciudadanos y autoridades, hacia un modelo de ciudades más ecológicas y sostenibles, que proporcionan mayor calidad de vida para sus habitantes. ¿Sabes que los residuos alimentarios se pueden convertir en biocombustibles o fertilizantes? ¿Y que con el reciclado de una tonelada de papel estamos salvando 17 árboles? Hoy en día, en el Perú, se desperdician 20.000 toneladas de residuos sólidos diariamente. ¿Qué mejor destino que su reciclado y puesta en valor? Es en nuestros hogares, en donde empieza el proceso de reciclaje. Los envases y botellas de vidrio deben ser depositados en recipientes separados de otros residuos. Dejaremos los restos de comida y otros desechos orgánicos en el contenedor, destinado a tal efecto sin mezclarlos con ningún otro material. Tenemos que separar el papel y cartón en otro contenedor para su correcto reciclado. Los plásticos de envases, embalajes o los metales de latas de refresco se depositan en el mismo contenedor. Una vez recogidos los residuos, el camino hacia su reciclado tiene varias estaciones. Si tomamos como ejemplo una botella de plástico, su primera parada es la planta de clasificado en donde se separa entre plásticos, metales y otros residuos. Posteriormente, nuestra botella pasa a ser prensada en grandes bloques de plástico que son transportados a la planta de procesado. Aquí el plástico prensado se clasifica, lava y muele para ser devuelto a la industria, donde se moldea dando lugar a un nuevo envase. Una vez aquí, el nuevo envase estará listo para su utilización. Materiales como el vidrio, el papel, los restos orgánicos o el metal también tienen sus propios procesos de reciclado, todos ellos altamente satisfactorios. En Perú, los residuos sólidos reciclados alcanzaron más de 2 millones y medio de metros cúbicos, equivalente a 50 veces el volumen del Estadio Nacional lleno de desechos. Reaprovechados suponen un fuerte beneficio para toda la sociedad. En resumen, se trata de avanzar entre todos hacia un modelo de ciudades más ecológicas y sostenibles, contribuyendo a la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que se impulsa el desenvolvimiento social y económico de Perú. Gracias por ver el video.